Música Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando Seguro es por deldenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus broseres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una gaja si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Le contesto que soy pobre Y que me ven y que me esperan No tengo dinero ni nada que da, lo grito que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no quieres Gracias por ver el video 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 De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le supuso compañero, que no abren mi presencia de las amas Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron Que si hay copilaba diferente